Hoy continúan las asambleas informativas de los médicos y especialistas en el Hospital Escuela Universitario en la capital Tegucigalpa. Tras concluir la jornada, que ya suman cinco días consecutivos, los médicos protestaron en las gradas del centro asistencial para exigir garantías en su gremio. Hemos dado 48 horas para que este decreto se eliminara, se derogara, pero hemos visto que prácticamente no han dado ninguna importancia a dar una respuesta temprana, una respuesta rápida para que el pueblo venga a su atención, a recibir su educación y ni modo hemos tenido que seguir en esta lucha. Asimismo, el doctor Denis Chirinos dijo que se encuentran siguiendo los lineamientos dados por el Colegio Médico de Honduras. Afirmó que se han suspendido la consulta externa, pero con la responsabilidad de atender las personas diabéticas, hipertensa o insuficiencia renal y labor y parto. Tenemos derecho a la protesta según el artículo 75 de la Constitución de la República, pero sin embargo, hemos visto la indiferencia del gobierno y los políticos. Y los políticos no se dan cuenta que más del 80% de la población está inconforme y eso puede generar una crisis social eminente. Por lo tanto, las estrategias van a cambiar y el Colegio Médico se va a mantener unido, fuerte y al mismo tiempo consciente y con convicciones de que la ley marco de seguridad social no es más que la privatización de los servicios de salud. El gobierno debe poner atención a la crisis porque está al borde de que se descontrole un caos social, pero una vez que el Colegio Médico de Honduras intensifique las medidas, pues no quedará más que atacar la orden, aseguró Chirinos. En cámara de Víctor Chirinos, Claudia Sosa, Noticias.